Bienvenidos a Detrás del Corto, soy Patricia Martínez de Líderes Ciudadanos. El día de hoy nos acompaña Jocelyn Hernández de Jalisco, México, directora de arte del cortometraje Soldados de Plomo. Vamos a darle la bienvenida a Jocelyn, ¿cómo estás? Hola. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Primero que nada quisiera preguntarte, ya que muchos de nuestra identidad no saben qué hace alguien en ese rol en el cortometraje. Entonces, ¿qué hace la directora de arte para el cortometraje? Mira, al menos por este cortometraje, mi rol fue desde diseño de producción y no solo dirección de arte. Para diferenciar, dirección de arte son las personas que se encargan de los sets. El diseño de producción es el que tiene la visión, pero el que lo ejecuta al final es el director de arte. Entonces, yo estuve desde el inicio, desde las ideas hasta el final de tener que ejecutarlas ya en sets. Ese es principalmente el trabajo de un director de arte. Jocelyn, ¿el cortometraje tiene como que una época? O sea, ¿cuál es la época de la historia del cortometraje? Y cómo lo ejecutaste? Mira, principalmente la época que queríamos representar era 40-50, estilo posguerra. Esa era la principal época. De hecho, en el vestuario intenté representarlo y los elementos, sobre todo los juguetes. La idea era una juguetería al estilo inglés. Ya ves que escaparates, todos muy bonitos. Eso era lo que queríamos hacer, que se viera antiguo. Debido a los recursos económicos que teníamos, nos presentamos con el problema de recrearla, porque recrearla iba a ser muy costoso. Entonces, optamos por hacer algo un poquito más atemporal, que tuviera elementos de las épocas de los 50s, pero que tuviera también toques modernos. Así que, que al final vieras cosas y dijeras, ah, eso es viejo, pero eso no es tan viejo. Pero, algo, pues, atemporal. O sea, mezclaron las épocas en la juguetería. Sí, la verdad es que sí. Y este Walter nos comentó que la juguetería, o sea, ustedes, o sea, que estaba vacío como que el local y ustedes hicieron todos los salones. Ay, sí. Sí, mira, como te decía, por la parte económica, yo intenté buscar jugueterías didácticas. Por los juguetes que se manejan, porque son más de madera, puedes encontrar más de madera. Pero en la ciudad sí hay, pero son pocas. Y este, mi querido director dijo, no, vamos a recrearla de cero. Logramos encontrar como el local perfecto, pero estaba completamente vacío. Yo dije, ¿cómo voy a llenar esta juguetería con tan poco presupuesto? Ese fue como el primer reto. Sí, el, era un cuarto vacío. No había nada. Había dos espejos, si mal no recuerdo, y ya. Entonces, pues, fue vestir la juguetería, la juguetería por completo, el espacio. Me imagino que eso fue todo un reto, llenar todo el espacio vacío. Y fue muy estresante. Yo no quería. Cuando lo vi, dije, a lo mejor sí se puede, pero no sé si podamos con nuestro presupuesto. Yo creo que para mí fue como la parte más difícil ver cómo iba a organizarme con el dinero. Porque sí, parece que no necesitas muchos juguetes. Dices, bueno, solo voy a tener unas cuantas tomas y solo se va a ver ese espacio. Pero ya cuando empiezas a contar, en juguetes, en un pequeño espacio podía haber hasta 100. Y tú los ves y no parecen muchos. Pero realmente sí se necesitan muchas cosas para poder rellenar el espacio. Entonces, sí. Empecé a maquiavelar. Dije, ¿cómo voy a rellenar aquí? ¿Qué le voy a poner acá? Y aquí, entonces sí, fue un reto esta parte. Digo, pero muchas felicidades porque al final sí lograste el objetivo. O sea, sí parece una juguetería. Aunque es como que está medio pequeña la juguetería, pero sí parece como una juguetería de época. Sí, Eva, gracias. Gracias por el comentario. Bueno, ¿y cómo fue esta relación con el departamento de cine, o sea, de fotografía? Ya que obviamente el color de los juguetes o los colores pueden afectar ya con la luz y con la cámara. La verdad es que fotografía me dio libertad. No creo que, no recuerdo que haya habido un momento que me dijera, ¿sabes qué? Tienes que cambiarle aquí, tienes que cambiarle acá. Desde los primeros conceptos se pensó en que fuera colorido por los juguetes. Entonces, como también empezamos a ponerlo a algo más estilo mexicano, porque eran los juguetes que podíamos conseguir. Los juguetes tradicionales mexicanos tienen muchísimo, muchísimo color. Entonces, pues la idea fue color. Colores del inicio y ya cuando encontramos la locación y vi que eran paredes rojas, pues siguió así como, bueno, ahora hay que trabajar envasado al rojo. Pero siempre hubo mucho color. Intenté mantenerlo en una paleta, pero los colores seguían entrando. Fotografía nunca me dijo, oye, bájale aquí o cámbiale acá. La verdad es que me dio mucha libertad. En los props que tenía que poner en cuanto a iluminación, pues realmente no se necesitaba. Puse una lámpara, pero ahora sí que fue decoración. No fue para uso de fotografía. Bueno, así se manejó. Sí, súper. Bueno, tipo, ya me contaste algunos de los retos más grandes, pero qué otros retos te enfrentaste al momento de hacer el corto. Mira, la verdad es que esta es la primera vez que hago algo así. Yo voy enfocada a animación. Entonces, lo mío es dibujar. Y la parte de diseño de producción, cuando haces los bocetos, estas ideas, a mí me encantó porque era dibujar. Pero ya cuando empecé a tener que buscar todas las cosas, como estaba yo sola en ese departamento, de tener que buscar todos los props, si yo de decorar el set, me resultó difícil esa parte. Como que tener que desconectarme un poco del dibujo para hacer algo físico. No solamente que fuera la ilustración, ¿no? Si no, traerlo a vida. Y a veces conseguir las cosas. También fue... Como son cosas muy específicas, no es como que las encuentres en cualquier lugar. Y tenía que tener en cuenta el presupuesto. Entonces, era buscar por toda la ciudad y pensar que solamente tenía una pequeña parte y ingeniarme las de, bueno, entonces voy a pintarla, entonces voy a hacer aquí, lo voy a cambiar. Y la verdad es que sí tuve gente que me ayudó porque hubo gente que me prestó cosas. Me dijo, ah, mira, yo te ofrezco esto. Y de ahí fue recolectando. Pero para mí la parte más difícil fue como es mi primer proyecto live action. O sea, sí había hecho trabajos de la escuela porque el tronco común es cine. Pero nunca así de profesional, digamos. Que cada elemento tenía que tener un significado. No era así como, ah, pues voy a poner eso porque sea bonito. Sino de, bueno, lo vas a poner, pero ¿para qué, no? Esa fue la parte más difícil para mí. Sí, o sea, conseguir todos los objetos, me imagino. Ay, sí. Sí, cuando te das cuenta la cantidad de cosas que realmente necesitas. Porque yo dibujaba, bueno, cinco peluches, ¿no? Y ya para rellenar, no, necesitaba diez peluches. O sea, los espacios en físico ya realmente cambiaban a lo que yo dibujaba. Hubo momentos que se salieron las cosas de mis manos y decían, no, voy a necesitar más. O sea, entonces tengo que conseguir ahora de acá y ahora le voy a preguntar a otra persona. Sí, sí. ¿Y cómo le hiciste para organizar todo? O sea, ¿llevabas una lista de todo lo que se ocupaba para cada escena o...? Mira, una vez que tuve el espacio basado, le tomé una foto al espacio y empecé a bocetar encima de eso. Y más o menos intentar ver las dimensiones de lo que dibujaba. Entonces decía, bueno, en este espacio voy a necesitar aproximadamente tantos juguetes. Fuimos a, creo, como cinco o seis jugueterías. El día de grabación fui a esas jugueterías donde ya me habían dicho, sí, te voy a prestar los juguetes. Entonces fui a recolectarlas y tuve otra amiga que me prestó parte de sus juguetes. Yo me fui a una bodega que mi familia tiene y ahí agarré todos los juguetes que yo había guardado. Entonces, parte del equipo del corto me prestó muebles. Entonces hice una recolección de juguetes. Un día antes de grabar, los recogí. El día de grabación y ya... Es que decoré desde un día antes, pero terminé de decorar también el día siguiente. Es que eran muchas cosas realmente. Era literal un cuarto vacío y tenía que vestirlo por completo. Fui recolectando cosas así. Unas cosas de aquí. Tienes que transportar los muebles. Los muebles me los pasaron el equipo. Sí, esos fueron los chavos que dijeron, yo tengo ese mueble, ¿te sirve? Sí. Hay que ponerlo para crear espacio para que no se viera tan vacío. Claro. Por último, te quisiera preguntar si tienes alguna recomendación para los jóvenes que este año van a estar participando en el concurso y que les puedes recomendar sobre el departamento de arte. Recomendación. Pues creo que lo principal sería no se estresen. Es imposible no estresarse, ¿no? Pero las cosas nunca van a salir como tú quieres. Tú tienes una, a lo mejor tú ya tienes una idea de cómo quieres las cosas y realmente todo el equipo la tiene. Sobre todo el director, ¿no? De no, pero es que yo quiero que sea así. Pero tú como arte te das cuenta de lo que realmente se puede y no se puede. Entonces, tienes que encontrar la manera de complacer al director, seguir la idea que tú tenías, pero con los recursos que tienes. Eso es lo principal, que no te tienes que aferrar a algo. O sea, por ejemplo, que yo decía, bueno, es que quiero tal juguete, pero no lo puedo conseguir. Y no hay manera de conseguirlo, no tenemos el dinero ni para comprarlo. Entonces, pues tienes que buscar otra manera, ¿no? Y de ahí viene el no te estreses, es buscar otras maneras de solucionar las cosas. Creo que ese sería mi mejor consejo. Entonces, en resumen, el consejo es que no se estresen y que siempre cambien su visión. O sea, si algo no funciona, en que busquen otro objeto que pueda funcionar o otras alternativas para que el corto siga teniendo como que el mismo mensaje, pero no con otros elementos. Sí, sí, sí. La verdad es que, sí. No te puedes cerrar a una idea. Tienes que siempre buscar otras cosas. Porque nunca, las cosas nunca salen como las planeas. Es la verdad. Entonces, sí. Sí, luego me imagino que, bueno, a veces como que tienes esta idea en tu cabeza y la quieres transmitir, pero nunca vas a leer igual. Y eso no significa que lo que hayas hecho está mal. O sea, a lo mejor quedó diferente, pero también increíble, no sé. Sí. Creo que, y sobre todo los artistas, somos muy duros nosotros mismos. Y es de, no, pero es que lo que yo tenía en mente es así. Bueno, pues a veces no se puede. Y, pues entre más creativo seas, vas a buscar otras maneras de contar el mensaje. Y es que al final es eso, es saber realmente contar el mensaje. Y puedes utilizarlo por recursos. No está mal. Sí, claro. Si tengas algo más que quisieras contar sobre tu experiencia, algo que te quedas con ganas de. Bueno, para mí, como primer proyecto formal, fue muy interesante ver realmente todo lo que hacía el departamento de arte. O sea, creo que pasamos por alto muchas veces todo lo que implica. O sea, tú ves una película y escuchas siempre al director, al guión, la fotografía, pero nunca escuchas nada de ir en la dirección de arte, o mira el vestuario, mira, no escuchas casi nada de esto. Entonces, para mí fue, pues fue muy interesante ver todos los aspectos que abarcaba. O sea, desde un diseño de personajes. O sea, todas las cosas que tú como espectador llegas a ver, pero que das por alto, das por hecho. Como, ah, un sillón. Pero realmente no piensas que el sillón puede tener algo importante, ¿no? Que sea la parte de la personalidad del personaje y que está de forma circular porque el personaje es muy alegre o cosas así. Entonces, creo que fue valorar toda la parte de diseño de producción en todos los departamentos porque es grandísimo, grandísimo el diseño de producción. Son muchísimas personas trabajando, no es solamente una persona y cada persona es importante y se le tiene que dar su mérito. Sí, por supuesto. Y luego, bueno, me comentaste que también tú eres más animadora, o sea, el diseño en producción en animación es algo diferente, tipo, no sé si sepas algo relacionado con la animación y el diseño. Mira, en diseño de producción, en la animación, depende de, depende del proyecto, yo me he fijado que siempre depende del proyecto, pero es que igual y es porque yo me siento más cómoda dibujando, ¿no? Entonces, se parece, tiene mucho que ver realmente el diseñador de producción a lo que yo he escuchado en distintas entrevistas, es la persona que está detrás de todo en cada aspecto. Al igual que lo harías en live action, pero todo es dibujado, ¿no? Y, este, como todo se crea de cero, se tiene que tener todavía muchísimo más cuidado, porque, los recursos, porque no puedes gastar recursos en un plano que no va a funcionar al final, entonces, es muy parecido, sinceramente, solo que se aplica diferente, siempre, siempre es dibujo, o modelado tres veces, ¿no? O si es stop motion, pero, me gusta más la animación, está chido live action, pero, creo que lo mío es la animación. Es más fácil conseguir el juguete que quieres en animación, nomás lo dibujas. Exacto, si lo quiero lo dibujo y ya quedó, bueno, esa es mi mentalidad, se me hace más fácil, ah, pues, no funciona eso, déjalo borro, a decir en persona, ah, no, no funciona eso, ahora como lo quito, sí. Bueno, pues, muchas felicidades por el trabajo que hiciste aquí, ya que, al final, al ver el cortometraje se refleja realmente cada detalle que puses en los objetos y en el diseño del, cortometraje. Muchas gracias, 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 por todos los comentarios y la verdad es que no lo hubiera podido hacer sola, tuvo un gran equipo. Sí, luego el tiene aparte es trabajar en equipo para obtener mejores resultados. Exacto. Claro, no, no puedes hacer las cosas solo, siempre vas a necesitar de alguien más y es aprender a trabajar en equipo, cada uno tiene, tiene sus talentos cada quien es buena en su propia área, entonces es saber apreciar el talento de otros y trabajar con ellos para crear algo así de lindo. Bueno, muchas gracias Jocelyn por acompañarnos el día de hoy y contarnos sobre tu experiencia como diseñadora de producción y cómo ya se acabó este proyecto de soldados de plomo y muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. Por último, quisiera recordarles que mañana Jocelyn los estará acompañando en un Instagram Live para que conversen con ella y respondan más de sus preguntas. Hay muchísimas maneras de participar para mejorar nuestro entorno. Hoy te invito a participar en la edición especial de Cine Minutos Haz Corto Voto y Participación. Solo tienen que hacer un cine minuto que promueva la participación ciudadana y el derecho al voto. Tienen hasta el 30 de abril para realizar el registro en la página de hazcortoconlacorrupcion.com